¿Cómo están amigos y amigas de País Lobo? Muy buenas tardes, nos encontramos en la sala de sesiones porque se ha realizado el lanzamiento de la Liga Sudamericana de Clubes y también de la Supercopa del Básquetbol que se va a realizar acá en Osorno en el mes de octubre. Son dos grandes semanas que vamos a tener entonces de mucho básquetbol acá en Osorno. La Liga Sudamericana y Supercopa 2024. La Supercopa son equipos nacionales, Español de Osorno, Ancud, Concepción y Colo Colo. Y la Liga Sudamericana estamos en el Grupo A donde vamos a disputar entonces grandes partidos con equipos internacionales. Vamos a ver la foto oficial y hablar con los protagonistas de esta competencia y este lanzamiento del básquetbol internacional. Con la foto entonces está Sebastián Suárez, está el profesor Álvarez, está el alcalde, está el presidente del Club Español también con esta actividad. Y vamos a conversar entonces con el alcalde y con los protagonistas del encuentro acá que se va a realizar entonces este campeonato. Dos campeonatos, uno nacional de nivel selección y uno internacional también que se van a empezar a desarrollar en un par de días más. Vamos a conversar con el alcalde. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Osorno sigue siendo la capital del básquetbol del sur. Osorno sigue siendo la capital del deporte de la región de Los Lagos ya que no solamente el básquetbol sino que también el vólibor, el tenis de mesa y muchas otras disciplinas deportivas. Pero hoy, hoy estamos orgullosos de lo que estamos anunciando a la comunidad. Dos eventos deportivos de primer nivel que van a ocurrir en el mes de octubre. Uno del 5 al 10 de octubre y el otro del 15 al 20 también del mismo mes. Quiero agradecer a Español ya que estos dos eventos deportivos nacen justamente de los logros deportivos que ha obtenido el Club Español de Osorno. Y obviamente nos llena de orgullo porque por primera vez en la historia Osorno logra realizar dos sudamericanos. El de vólibor, que es de selecciones, donde está participando nuestra selección chilena y la liga sudamericana de básquetbol, donde está participando nuestro Club Español de Osorno. Creo que eso demuestra un trabajo que hemos venido desarrollando en estos tres años con nuestras instituciones, con el mundo privado y donde el público, nuestra ciudadanía, nuestros hinchas, han sabido también responder, llenando nuestros estadios y apoyando este tipo de iniciativas. Creo que cuando hay voluntad, cuando hay buena disposición, cuando hay colaboración, cuando están ustedes, los medios de comunicación que comunican a la comunidad las cosas que estamos haciendo, se logran estos grandes éxitos. Hoy día Osorno está en la vitrina a nivel sudamericano, a nivel mundial, desde el punto de vista deportivo. Y eso, obviamente, que tienen que sentirse orgullosos todos y todas, porque, como les digo, esto no se logra solo. Agradecer a mi consejo municipal, que siempre ha tenido la mejor disposición para apoyar estas iniciativas deportivas. Y creo que hoy día tenemos instituciones ya serias, responsables, que están haciendo un trabajo muy planificado. Por lo tanto, nuestro deber como autoridades es solamente colaborar, apoyar en todo aquello para lograr este éxito deportivo que hoy día Osorno. Se siente orgulloso y feliz de ser hoy día la región de los lagos, Osorno en particular, la capital del deporte en nuestro país. Muchas gracias, alcalde. Le están preguntando sobre los anillos ayer también, que nosotros ya sacamos la nota en países europeos. Bueno, eso también se sentiría muy orgulloso, muy feliz. Esta fue una gestión que iniciamos el año pasado, en una reunión que tuvimos con el presidente del Comité Olímpico, donde fuimos a presentar esta inquietud, ya que en nuestro recinto se llamaba Villa Olímpica, y sabíamos que para aquí se requería una autorización especial del Comité Olímpico. Fuimos, él se comprometió a hacer una visita a Caosorno, la hizo este año, a comienzos de año, y afortunadamente clasificamos, ya se nos dio la certificación, y ayer eso se ratificó con la entrega simbólica de los anillos olímpicos, por lo tanto, pronto, ya en nuestro principal acceso a ese recinto, van a estar ahí los anillos olímpicos como corresponde. O sea, hoy día nuestra Villa Olímpica, que está certificada, va a ser un recinto del Comité Olímpico. Y lo más importante es que esto es, creo que uno de los primeros recintos a nivel nacional, que va a contar con la certificación del Comité Olímpico, perdón, del Comité Olímpico, para llamarse Villa Olímpica. Perfecto, vamos a conversar con el presidente también del Club Español, don Carlos Sáenz. Don Carlos Español, nuevamente ahí en el top de top del básquetbol nacional e internacional. Sí, estamos muy contentos por estos dos campeonatos que vamos a hacer locales. Quiero aprovechar también la instancia para agradecer al municipio, especialmente al señor alcalde y al consejo municipal, porque en realidad estos eventos no podrían ser posibles en la ciudad de Osorno sin el apoyo de la municipalidad. Tomando en cuenta la pregunta que hizo el medio local, las ventas de entradas, los abonos, ¿cómo se puede gestionar para el público? La venta de entrada, bueno, toda la información está en nuestras redes sociales, pero también pueden comprar la entrada para la Supercopa en Ticket Plus y para la Liga Sudamericana en Pass Line. Igual tenemos ventas presenciales, pero eso tienen que irlo viendo en nuestras redes sociales. Perfecto, muchas gracias, don Carlos Sáenz. Vamos a conversar también con el entrenador de español que está aquí presente en la punta de prensa. Hola, profesor, bienvenido nuevamente. Y se viene un mes de mucho básquetbol para la ciudad, mucho básquetbol para el club que usted dirige, Español de Osorno. Sí, y muchos desafíos importantes para el equipo y para el club, y obviamente también para la ciudad, a la cual representamos. Nos estamos preparando para eso. Lamentablemente hemos sufrido la lesión de Carlos Lauler, inesperada, no inesperada porque él ya está algo lesionado, pero inesperado, digamos, el adelanto de la operación. Pero bueno, el equipo está trabajando bien, lo vamos a suplir. Esperemos terminar de concretar pronto el armado del equipo, sobre todo para la Liga Sudamericana, con la llegada del jugador latino y del tercer extranjero. Así que estamos entrenando bien, y bueno, lo que decía antes, esperemos ser competitivos y ojalá lograr esos dos objetivos importantes que queremos. Llegó Oscar Barría como reemplazo de Carlitos Lauler, un jugador que tiene una muñeca de tres puntos bastante importante, viene desde acá. Sí, es un jugador similar, también hay que tener en cuenta que la época, digamos, todos los equipos están, los que van a participar están todos preparándose, ya con sus planteles contratados, entonces era difícil encontrar un jugador parecido a Carlos y que estuviera libre. Afortunadamente pudimos concretar a este chico Barría, que es un jugador, digamos, que nos va a dar, quizás no sea exactamente igual a Carlos, pero nos va a dar algunas otras cosas. Y bueno, después no hay ningún misterio cuando falta algún jugador importante, en este caso es Carlos, digamos, el resto del equipo con sus cualidades tiene que suplir esa ausencia. Profesor, estaba preguntando también la primera competencia internacional de esta segunda vuelta, entonces, de forma internacional. Bueno, digamos, los demás equipos del grupo sudamericano están en las mismas condiciones que estamos nosotros, preparándose para el inicio de sus respectivas ligas, que empiezan más o menos todos al mismo tiempo. De San Lorenzo y de Nacional de Montevideo, conocemos los jugadores nacionales que tienen, no sabemos cómo van a reforzar ese cupo latino y ese americano extra, extranjero extra, que se puede tener para la Copa Sudamericana. Pero son equipos, digamos, de mucha tradición, sobre todo Nacional está pasando un muy buen momento deportivo en el básquet, y no tanto San Lorenzo, que San Lorenzo tuvo unos problemas ahí económicos y ahora se ha activado, digamos, su regreso al ámbito internacional, pero son jugadores importantes y son equipos, digamos, importantes, sin dejar de lado a Ancud, que ha armado también un plantel muy importante para jugar la Liga Nacional, y no conocemos mucho del equipo ecuatoriano porque la Liga no es una Liga tan larga y se renuevan muchos jugadores, así que iremos buscando información con el correo de los días. ¿Invitación al público para el próximo mes que se viene una fecha, dos fechas, dos campeonatos? Bueno, obviamente que el público juega en varios aspectos mucha importancia. Vamos a tocar desde lo emocional, el hecho de que el equipo sentirse respaldado, en estos niveles, digamos, donde la competencia está en pareja, todos los equipos pasan por buenos y malos momentos, y en esos malos momentos el hecho de sentirse respaldado por el propio público del equipo es importante para pasar esos malos momentos. Así que invitarlos a, digamos, a respaldar todo el esfuerzo que está haciendo el club, apoyado por la municipalidad y la ciudad en general para que apoyen estos eventos y, bueno, nos apoyen al equipo que también lo necesitamos. Muchas gracias. Vamos a conversar con Chapa Suárez también, Sebastián. Sebastián, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el club preparando para esta fecha internacional y nacional y también tomando en cuenta la operación reciente de Carlitos Lawler? Sí, el tema de la operación de Carlos, igual fue un golpe bajo para nosotros, nuestro capitán y un jugador súper importante en la cancha y fuera de la cancha también. Así que, nada, esperamos una pronta recuperación de Carlos, esperamos tenerlo nuevo en el equipo y eso yo creo que anímicamente nos afecta un poco, pero los que estamos, los otros 10 que estamos, vamos a ponerle lo mejor de cada uno. Y en cuanto a la preparación para el torneo, yo creo que estamos muy motivados como equipo. Yo creo que a cualquier jugador de cualquier deporte que le gustan los desafíos, si le toca jugar una liga sudamericana, se va a motivar, así que nosotros estamos muy expectantes a enfrentarnos a grandes equipos como lo es San Lorenzo, Ancud, y eso yo creo que motivado más que todo, esperando a los refuerzos que lleguen. Le estás preguntando sobre la Supercopa, que va a ser un buen campeón. No sé si será tan así, igual es duro jugar dos partidos, después descansar dos y jugar cuatro más, vamos a jugar alrededor de seis partidos, como en ocho días, así que igual es diez días, así que igual físicamente, no sé si te prepara tanto, pero va a estar complicado, va a estar difícil por el tema físico, pero yo creo que la motivación te va a ayudar a sacar las dolencias físicas y jugar de la mejor manera en frente a grandes equipos. ¿Qué se siente representar a España en su primera institución internacional? Le estás preguntando sobre representar a España en este campeonato internacional. Me acomoda mucho representar Osorno en general, no solo a España, yo creo que mi viejo jugó en Osorno mucho tiempo, yo jugué en Osorno del 2008 al 2010, ahora me tocó no volver, 2022 ascendimos, y el año pasado llegamos a la final, así que para mí representar a la ciudad, representar a España es un orgullo, así que contento y preparado para hacerlo de la mejor manera. Sebastián, sobre lo mismo, ¿hacemos una invitación al público? Sí, yo creo que eso, además de decirlo, yo creo que el año pasado, cuando llegamos ya a playoff, a las finales, ver el estadio lleno, apoyándonos, es algo hermoso, es un lindo espectáculo, así que quiero invitar a toda la gente para que en esta Supercopa y en esta liga sudamericana nos apoyen, que vayan al estadio, que vayan a gritar, necesitamos el apoyo, y cuando empiece la liga, igual que se motive la gente que empiece a ir desde el partido uno, no solamente en los playoff, así que invitados a todos desde el comienzo hasta el final. Muchas gracias Sebastián. De esta forma entonces cerramos la transmisión porque si viene la Supercopa 2024 en Osorno, donde va a estar Español, Colo Colo, Los Leones y Universidad de Concepción del 10, 11 y 12 de octubre en el gimnasio monumental y posteriormente Liga Sudamericana del 15 al 20 de octubre en el gimnasio monumental donde vienen los grandes equipos de Club Deportivo Santa María, Ancud Español Nacional y San Lorenzo. Así que desde la sala de sesiones con este lanzamiento del basquebol en nuestra ciudad, Osorno, siendo nuevamente capital del deporte del sur de Chile. Para Pailo, Álvaro Torres.